muy buenos días muchachos qué tal cómo se encuentran hoy en este día día único bueno bienvenidos ustedes muchachos y bienvenidos todos los amigos que ya nos están viendo dios me los bendiga dondequiera que estén en su casita hogar o trabajo muchas gracias por este tiempo que usted nos dedica a nosotros bueno hoy estamos ubicados por aquí bajo un clima bastante bonito estamos está un buen grupo así es aire puro calidad de nada eso es algo que podemos gozar la gente campesina y pues también los amigos que se han ido de sus ranchos extrañan esto pero nunca es tarde para volver nunca le olvidan holga decía que se han de cortar más cuando venía a cortar mangos maduros y se llenaban todos de mango amarillo cuando están verdes y te cae leche bueno muchachos no vamos a hablar de los mangos vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos los amigos queridos suscriptores que nos han apoyado siempre y se preguntan por qué darwin ya no salen por qué jenny ya no salen porque jenny ya no salen este ingrid mauricio pues ajá yo sé yo sé que algunos amigos ya le han preguntado a ustedes y entonces pues ahora pues hoy lo vamos a aclarar vamos a vamos a ir este pues en orden no sé quién quiere comenzar caro bueno pues ahí los amigos que se preguntan qué pasó con ellos creo que pues todos sabemos que en un trabajo pues siempre hay reglas normas como le quieran llamar y pues creo que a veces no estamos dispuestos a me voy a tomar en cuenta porque pues hay que hablar en general no estamos dispuestos a acatar esas reglas oa a sobrellevar las cosas que nos dicen entonces creo que pues eso fue un motivo por lo que los muchachos ya no siguieron el motivo porque pues no estaban dispuestos a a trabajar el reglamento que tenemos exactamente eso es cierto don ramón ya claro casi lo explico y ellos ninguno estuvo de acuerdo a cumplir ese reglamento y es algo que desde el inicio que nosotros nos así digamos nos involucramos o como quisiera decir en un trabajo pues yo sabe yo sé que en todo todo trabajo siempre hay reglas hay unas que a veces son altas pues otras son reglas hay unas que llegan pero la verdad que si uno no acata esas reglas jamás va a poder estar bien en un trabajo porque si vos sabes los compromisos que tenés y si no los cumplís es mejor como dicen detenerse antes de seguir si no lo vas a cumplir bueno a quien a quien de ustedes le llamó un suscriptor y le dijo que pasó con dar un cepa con jenny va va espera espera noemi que le dijiste vos al suscriptor pues yo pues al principio uno pues no hallaba que decirles porque se siente feo decir que no quiso acatar las reglas pero la verdad que se les explica porque se les explica porque el bueno no les quiso digamos no quiso acatar las reglas y a la fuerza acá tampoco se va a tener si el decidió bueno pues retirarse nosotros pues tenemos que apoyarlos también en el acuerdo que ellos tengan si ellos quisieron retirarse pues no los podemos tener acá así que pues lo único que bueno de parte creo que algunos de nosotros les dijo pues la verdad si a los suscriptores la verdad bueno yo en mi caso sí porque la verdad no le podíamos estar diciendo mire esto pasa porque yo sé que iban a saber al final que pasó holga que le dijo usted a los suscriptores que preguntaron por darwin y por todos los muchachos uno quizá me preguntó pues yo solo le dije no sé así simplemente no sé pero si sabías no sé no sé no sé pues la verdad pues cada quien toma su decisión igual el amigo tito me preguntó verdad pues yo le dije que aquí nadie puede estar a la fuerza y la decisión queda en uno si quiere seguir o si no y pues ya es que me está bien y pues ya sabía ser de estuardo la tiberes oiga y cuando listo ajá eso creo que eso fue decisión de ellos Ramin no pierdo porque nadie nadie les dijo ya no te queremos aquí ajá nadie les dijo este váyanse porque no sirve no nunca fue decisión de ellos y era si era el destino el destino si ya regresaste después que todo me estaba chupeteando ay ay Rambo fuerte don Rambo que si este voy a trabajar en un lugar pero donde ya es un poco más fácil o más hacerlo fuerte este tiene que firmar unos un contrato ajá y si allí uno ve las reglas que están y uno dice esta no la cumplo esta no porque uno es consciente las que va a cumplir y las que no no entonces pues ellos tomaron la decisión mejor de no que no cumplían todo el reglamento eso fue así es también ahí don Ramón aclararon unos puntos va pues Holga 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 aclararon unos puntos para este por ejemplo yo cuando preguntaban decía que era decisión personal de ellos que era decisión personal otra cosa este algunos amigos ahí preguntaron y dijeron que la causa del que ellos habían salido pues una era porque no se le pagaba Darwin creo que ahí pues lo dijeron demasiado mal porque creo que aquí todos tenemos nuestro sueldo jamás a ninguno nos han quedado pues diciendo que no lo van a pagar cada mes porque creo que todos pues siempre los han dado el dinero que nos dan y nunca han dicho no lo voy a pagar eso jamás ha pasado eso jamás ha pasado entonces si no han pasado con ninguno de nosotros muchas menos hacerle excepción de decir incluso 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 claro creo que el canal este una vez cayó que le quitaron la monetización igual siempre nos pagaron nos pagaron y que fue lo que nosotros dijimos bueno algunas pues nosotros dijimos pues bueno si este mes no hay pues sabemos que los otros vivieron pero si hubo bueno acá somos una familia en la que cuando pues alguien cae este ayudarnos todos a ayudarnos todos es decirme caro que paso estoy resentido que resentido Ramón dígame pues dígame ahora sí ahora sí no Ramón este yo por ahí estoy de acuerdo a lo que dijo Erick porque un trabajo siempre tiene que haber reglas este porque si hay reglas no es para superarse si no pues y Ramón te busco codiciar vos no venía porque si no hay reglas este no es no me mordas Lore me imagino que es para superarse porque le voy a poner un ejemplo si los padres de nosotros no los hubieran educado como fuéramos es que en todos lados en un hogar hay reglas lo último que iba a decir ahí es de que si alguno de los integrantes que se retiraron por lo que ya dijimos este pues los amigos piensan que es mentira que ellos comenten ahí y digan si estamos mintiendo o no porque creo que todos hemos dicho las cosas la situación por lo que ellos pasaron por lo que ya no quisieron seguir las razones bueno y entonces pues ahí los muchachos pueden comentar como Dalwin, Ingrid, Jenny, Maguicho o los demás que se salieron pueden comentar ahí también en el video si es que estamos mintiendo porque creo que estamos siendo sinceros con lo que estamos hablando aquí en esta igual en todo trabajo uno tiene como tiene beneficios tiene reglas que cumplir entonces toda la persona y donde quiera que vamos incluso hay trabajos que son más exigentes bueno a veces uno no alcanza a veces a cumplirlas pero de hecho pues si ellos tomaron la decisión ellos sabrán por qué motivo lo decidieron exactamente y pues como ya hablamos de los que pues de los que se retiraron del grupo va también este pues decirle a aquellos amigos de que hay uno que preguntan que que pasó con Samuel bueno entonces 9000 se aclara lo de los integrantes que se salieron y se abre el caso de Sambo que pasan los litigantes bueno vamos a poner primero al niño al hija de Sam al niño 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 y los niños Concéntrese, concéntrese. Ahí aclaré a los amigos que fue tu papá. Vamos a hacer un mensaje. Lento, lento. Ya me decían, hasta el próximo. No, no, ya no. Bueno muchachos, nos despedimos y nos vemos al próximo. Vamos, vamos. Mi papá, pues, ya no anda aquí con nosotros porque él decidió ir a probar suerte a otro país. Y ahora está en España. Pues, yo creo que el suscriptor nos ve. Ah, bueno, saludos, pasamos. ¿Qué es Coscolino, vos? No sé. No sé. Es que es uno de esos. No, es que yo dije, semejante Coscolino. Pero dije, ¿qué es Coscolino? Coscolino quiere decir a una persona sin vergüenza que tiene otra mujer por fuera. No, pero yo... No, cuando Esteban dijo que estaba un niño, digo yo, semejante Coscolino. Ah, bueno. Y yo iba a decir Coscolino, pero dije que Coscolino no era agradable. Y hablando del tema de Samuel, pues... La verdad, decirle que se le extraña mucho porque era uno... Era un camarógrafo, pues la verdad. Ajá, y era un camarógrafo que se le respetaba también. Y la verdad, pues... Él decidió ir a probar suerte, pues lo que uno le deseamos el día que hizo eso, pues... Que Dios lo bendiciera. Y que sus sueños que él quería realizar, porque se han cumplido. Sí. Así es, pues... Samuel fue un buen amigo. Al poco tiempo, pues, que pude... Que pude convivir con él, pues... Me brindó una bonita amistad y pues... Ya dije a los muchachos, fue a probar suerte en otro país. Esperando en Dios que, pues, lo que él buscaba lo encuentre. Una mejor situación donde él está. Una mejor situación económica para él y su familia. Sí, porque él... Porque, pues... Él tiene una familia muy bonita la que sacar adelante. Y, pues, suerte a Samuel y Dios me lo bendiga. Así es. Por aquí está también don Esteban, que es hermano de don Sambo. Ajá, y explicar un poquito de lo de mi hermano también. Eh, pues sí, como dicen los demás... Háganme más para acá, don. Póngase enfrente ahí a la parte de la hipota. Él se fue a probar suerte, pues... Eh, veces uno... Eh, cuando está aquí... Dice, no, pues yo quisiera ir a otro país, o a otro... A probar suerte por allá. Pero, como le decía yo, viejo... Porque nosotros sólo así los tratamos, los de viejo. Él me dice viejo a mí, yo le digo viejo a él. Le digo viejo, mire... El estar afuera de casa es bien triste. No lo haga. Bueno, pero él me decía, pero... Tengo derecho, no tengo derecho yo de... 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 Progresar o de... Tener otra mejor vida. Bien viejito, pero... Le decía yo, pues discúlpeme si yo le ofendo ahí, pero... Yo le digo, Leo, porque yo ya estuve caminando así. Yo sé las cosas como son. La falta que hace en el hogar y a los hijos, pues la verdad. Sí, pues... Bueno... De allí le digo yo, cuando yo lo vi que él estaba decidido, pues le dije, está bien viejo. No le vamos a molestar a él. No era de quitarle el impulso. Su impulso ese es, pues... Lo que vamos a hacer es pedirle a Dios, que Dios lo guarde y lo proteja donde esté. Sí. Y de allí, pues decirle a los amigos que él, pues, no se marchó por... Por... Porque aquí estaba... Por problemas. Mal, problemas de aquí. No, eso fueron decisiones propias. No fue una decisión de él. Por progresar y sacar a su familia. Y también allí, pues, con los demás muchachos integrantes que salieron. A mí me preguntaban también. Y le digo yo, pues... Fueron, este... Reglas de trabajo y de quién, pues no está de acuerdo porque... No se siente capaz de llevar aquellas reglas. De cumplirlas. Como... Como las piden. Y hablando también allí de las muchachas. Pues me preguntaban y le digo yo a un amigo. Que ellas, pues... Porque como eran menores de edad. Ok. Y por eso, pues, los papás decidieron no... Que ellas no... No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y por eso, pues, ellas, pues... Se alejaron de... Del grupo de nosotros. Es, pues... Lo que va... Podemos explicar nosotros de ellos, pues... Eh... Se nos fueron. Nos hicieron falta. Por lo menos, Maguicho, Ingrid, Jenny... Eran unos miembros bien activos. Están aquí con nosotros. Nos hicieron mucha falta, pues... Cuando ellos se marcharon. Yo todavía le dije a... Mauricio, y a Jenny, y a... Ingrid. Los abracé y les dije yo. Eh... Los van a hacer mucha falta. Le... No se fueran. No. Me dice... Mauricio. Ya es una decisión. No entérame. Ya es. Pues está bien, digo yo. Está bien, pues. Ahí, pues. Ajá, eso es cierto. Lo que nosotros podemos hacer es nomás... Pedirle a Dios que los bendiga, y que, pues... No se quiera que... No se quiera que ustedes estén... O sea, que... Que hagan trabajo, no haganle, pues... Dios siempre no los deja solos. Dios siempre está con solos. Así es. Y eso es para todos aquellos que... Como al principio, pues, hubieron varios que se retiraron de acá. Pero algunos... Pues porque se fueron para Estados Unidos. Otros porque es una decisión propia. Bueno, si ellos dicen... Viene uno, se acerca al... Dueño del canal, y le dicen... Fíjese que ya no me siento cómoda. O cómodo. Ya mejor me voy a retirar. Este... No es de que él... Que hay quienes pueden decir... Julano, tal vez lo sacó. El dueño del canal, no. No. Decirle a todos los amigos suscriptores de que... Si uno no se siente como dijeron este tema. Cómodo. Entonces mejor uno mismo se retira. ¿Pero por qué crees que es eso, Noemi? Es por el destino, hija. No, no, no. No, no, no. Creo que, pues... Como dijo Noemi el jefe. O el encargado de nosotros que tenemos. Creo que... Es difícil encontrar a otras personas que nos comprendan de esa manera. Sí, señor. La verdad que sí. Que nos comprendan. Porque algunos pueden decir, él lo sacó. O por el carácter de él. Están muy equivocados. Creo que si alguno lo conoce... El que no lo conoce... Exactamente. Bueno. El que no lo conoce, no puede... Muchachos. Entonces, en conclusión... Sambo, pues... No pertenece al Salvador Goya. Porque él quiso probar vida. Todos tenemos derecho a... El único recuerdo que me quedé es que yo bailé con él. Así es. Bueno. Ya... Ya hablamos de dos temas. Entonces, vamos a hablar de otro tema también. Pues... Un tema, pues... Un tema, pues... Y, pues, le voy a decir algo, muchachos. Muy doloroso todo. Toda la historia. Quiero que, pues... Bueno, de la persona que se trata este tema, pues es Domingo. Muchos amigos, pues, preguntaron el motivo. Pues... Creo que los motivos no sabemos por qué lo hizo. Pero... Sí sabemos que fue lo que... Bueno, dicen que, pues... Tomó veneno. Se envenenó. Sí, sí. Pero... Las causas por qué no. Entonces, les pido a los muchachos que, pues... Guardemos un minuto de silencio, pues... Por lo que sucedió por mí o por mi? Sí. Gracias. Bueno, pues muchachos, ese minuto de silencio era en memoria de Domingo, pues, quien formó parte también de El Salvador Goh, y como todo integrante, pues, fue querido por El Salvador Goh. Exactamente lo que, pues, aquí creo que acá estamos ahorita pocos los que convivimos con él, Don Ramón, pero la verdad que era un bien dinámico, él nos hacía reír, pues, nos cantaba canciones, la verdad que él era una persona que le dio un beso a mi madre, y la verdad, Ramón, pues, los muchachos no tuvieron el gusto de convivir con él en el canal, pero los que anduvimos sí sabemos que fue una persona que también, él era como menchito, disponible a lo que hubiera, él no andaba rogando para que uno le diera contar cosas, y él le diera, no. Quiero decirles de que, pues, allá los amigos suscriptores que, lamentablemente, como dijo Olga, no se sabe el motivo por qué, pero sí, este, yo siento que es un dolor, pues, muy fuerte para la familia de él, porque la verdad, uno de familia no quisiera perder a nadie, y más, más así que fue, digamos, algo de repente, porque, pues, él así andaba, veis, en la bicicleta, yo siempre lo veía en el pueblo, allá los saludábamos, y decirles que, y de repente, que te digan, Julano, falleció, pues, Jesús, algo, muy duro, muy duro, entonces, pues, si algún familiar ahí nos ve, pues, decirles que, pues, le vamos a pedir a Dios para que les dé fuerza, porque es un dolor muy grande, porque uno ya ha perdido a sus familiares, familiares que uno ama, entonces, pues, la verdad, es, los amigos, a los nuevos amigos que están ahí, viendo nuestro programa, ellos se preguntan quién era, tal vez ellos no han visto los videos pasados, pero si no los han visto, decirles que se regresen, que ahí están todavía los videos donde él salía. Así es, pues, Nemi, para mí, pues, Mingo fue una persona con un, este, autoestima bastante alto, nunca lo vi que él anduviera, este, triste, pues, sin embargo, tuve la oportunidad de platicar con él, y, pues, a simplemente, yo le decía, pues, que siempre andaba, que nunca decía no, nunca decía no, pero él me, me contaba también cosas que sí, este, padecía bastante depresión, porque él, este, como que no se sentía a gusto con el trabajo de que, que él desempeñaba, pero, era un hombre bastante, bastante alegre, porque yo nunca, este, él andaba con nosotros, feliz, cantaba, reía, nunca decía no, como vos decís, que puro carmelo. Sí, esa vibra, la con, él nos contagiaba, esa vibra que él sentía, porque si él andaba contento, de repente nos hacía sonreír, nosotros podíamos andar, como dijo Juan, enojado, serio, pues, a ver, con las caras así, dijo, de repente se le ocurría algo, ya nos hacía reír a todos, y la verdad que eso no se le, no se olvida, o siempre queda aquí, por todo lo que han hecho. Así es, yo no tuve la oportunidad de convivir con él, Ramón, pero sí lo encontré algunas veces con 9000 en cara sucia, me contó quién era él, vi unos videos donde él cantaba, y pues, cantaba muy bonito, incluso, pues, hace poco, pues, aquí, en el, en el Go Play, creo que subieron un video en homenaje a él, soy sincera, no lo conocía, no conviví con él, pero sí me hizo llorar. Sí, fue, son momentos, son momentos, creo que más del mundo hemos pasado, y, pues, me pongo en un lugar de la familia de él, creo que no es nada fácil lo que pasaron, y, pues, así es, lamentablemente, pues, a veces uno se cierra que los problemas no tienen solución, y tal vez, pues, alguna, algún, este, sí hay solución, para todo problema hay una solución, pero a veces nos aferramos a que no hay. No hayamos a la persona, pues, para poder desahogarse, entonces, ahí es el motivo que uno guarda de todo eso, y ya después, uno lo, como dicen ustedes, se encierra, y lo primero que busca es eso. Así es, don Ramón, pues, ahí usted comentó. Eso no es la solución. No, ahí comentó Ramón que él padecía, pues, de depresión, creo que, pues, muchos sabemos que eso es como algo demasiado difícil de superar. Fíjate que yo vi un comentario, vi un comentario en ese video y decía, el que no sabe de depresión, no sabe nada. Y eso yo lo entiendo, porque si vos nunca has tenido un problema y nunca... O sea, la depresión es una enfermedad más grande que puede haber. Esa es una enfermedad muy grande que el ser humano... Te deprime, te hace que la mente, la mente, tú la sientes, este, oscura, y lo único que a veces uno puede decir, esta es la única... ¿Qué pasó, Marri? Yo también quiero decir algunas palabras allí, pues, yo siento mucho, pues, el fallecimiento, pues, ahí del amigo Mingo. Yo, poco tiempo, pues, nos conocimos, pero sí, los días que nos conocimos, pues, tuvimos una bonita amistad. Y creo que a mí me duele muchísimo, pues, que él haya tomado esa decisión, pues, muy así, ¿verdad? Muy fuerte, muy arrebatada, pues, bueno, solamente yo sabe, pues, por qué. Y yo le agradezco muchísimo, o sea, porque conmigo era amigo y... Y le regaló a mis hijos, pues, una bicicleta cada uno, y eso, pues, creo que yo soy yo, me lo guardo en el corazón, porque, pues, son cosas que uno, tal vez, no se las espera, ¿verdad? Pero se van dando, entonces, es agradecimiento a uno, pues, pues, la verdad, para mí es bastante triste la situación. Y, bueno, pedirle a Dios allí que, pues, que perdone allí, pues, sus faltas allí, ¿verdad? Porque quitarse la vida, pues, la verdad no es la solución a los problemas, ¿verdad? Y, pues, tampoco uno va a criticar a las personas, porque uno no sabe exactamente las cosas o los problemas que, pues, que pasan en la vida. Así es. Porque hay muchas personas que a veces le añaden a las cosas y vienen diciendo otras cosas. Que el único que sale es Diosito. Solo es Dios y la persona, la persona que hizo eso. Son los únicos. Sí, porque al final, al final de las cosas. Yo soy una persona de esas que me han pasado cosas así, pero yo siempre me he sentado a... A dialogar. A analizar. En esos tiempos que me pasaban las cosas así, yo me gustaba mucho la bebida. Pero, ¿qué hice? Desde el momento que yo me vi en esa situación, dije yo, de aquí para allá, no me tomo una copa de bebida, de licorio, porque puedo fracasar. O sea, no andan así. Y gracias a Dios, mire, aquí estoy yo, 27 años, por ahí así. Así que esperamos que el alma de Mingo, pues, esté descansando en paz. Y nosotros lo seguiremos recordando en nuestros corazones como una gran persona, el cual fue. Bueno, pues, muchachos, allí, pues, esperamos a los amigos suscriptores, pues, les haya quedado claro. Y por cualquier cosa, pues, ahí pueden comentar también. Y si los amigos nuevos que no saben quién fue Mingo, pues, lo pueden buscar también en las grabaciones. Y van a ver cómo era él, de cómo era él. Que solo le ha cantado la canción de ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y hay recuerdos que quedan bien bonitos, ¿no? Es que uno... Así es. Bueno, pues, muchachos, un gusto haber platicado con ustedes. Entonces, saluditos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo. ¡Bienvenido!